Desde luego, vaya carrera que llevas, macho. Eres de un sagaz. Oye, este hombre no tiene casi pulso, ¿qué hacemos? Ya, llamar a una ambulancia. Venga, deja de decir tonterías, estás aquí. Tú fuiste el primero de tu promoción. Copié del primero, yo no soy lerdo. Venga, déjate de bobadas y vamos a taparle con algo. Pues con tu chaqueta mismo. Sí, con la mía, solo faltaba eso, venga. Que este hombre no está a paraguay. Oye, pero que tú no te das cuenta que este es David Santander. Que no, que es Miguel Vila. No, hombre, ¿qué va a ser Miguel Vila? Este es David Santander, pero con sangre. Que no, que sí. Me llévalo, no, coño. ¿No ves cómo suena que es David?